Ya no quiero estar sin ti Pero ya no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow trululú Cremita de coco nube Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú Las camas de tú, tú, tú Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que en el mundo las más chimbades tú Me haces falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese buba lú, 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 lú El coro dice lú, 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 lú Dulcecita flow trululú Cremita de coco nube Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú Las camas de tú, tú, tú Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que en el mundo las más chimbades tú